Propiedad distributiva. Primero vamos a introducirla con números, que ya la sabéis. Vamos a hacer, por ejemplo, 3 por 5 menos 1. Esto lo puedo hacer de dos maneras. ¿Cuál es la primera? Primero hago el paréntesis, 3 por 4, 12. O la puedo hacer aplicando la propiedad distributiva, que sería 3 por 5 menos 3 por 1. Da lo mismo, 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, y 15 menos 3 es 12. ¿Os suena esto o no? Pero esto, cuando hay letras, esto no lo puedo hacer, porque aquí hay una letra y como no sé lo que vale la letra, no puedo operarla. Por ejemplo, 3 por 3 por x menos 1. Entonces, no tengo más remedio que aplicar la propiedad distributiva, que es multiplicar lo que os he dicho. José Luis se encuentra con Sara Carbonero y con Beyoncé. ¿Qué hace José Luis? Primero, primero, se lía con Sara Carbonero y luego se lía con Beyoncé. Eso es así. ¿Vale? Entonces, esto sería 3 por x, que es 3x menos 3 por 1, que es 3. ¿Vale? Bien. Sigo. Primero, x por 2x cuadrado menos 4x. Primero, tendría que hacer x por 2x cuadrado, que es 2x cubo, menos x por 4x, que es 4x cuadrado. A ver, ¿sí? Vale. Más difícil todavía. ¿Y si pongo un número negativo? ¡Chan, chan! ¿Qué hago? Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 3, ¿cuánto es? Pero no, 6. ¿Cómo? 6. ¿Cómo? 6. Más. Primero, hay que hacerle signo menos por menos, más. 2 por 3, 6. Entonces, os van a decir que cuando hay un menos delante de un paréntesis, se cambian todo el paréntesis. Lo que quiere decir es que esto que tenía signo más, ahora tiene signo menos. Y esto que tenía signo menos, ahora tiene signo más. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. ¿Lo veis? Bien. Más. Más y más difícil. 2x por 3 menos 4x cuadrado. Esto sería, 2x por 3 menos, ¿qué pongo ahora? 8x cuadrado. 8x cuadrado. 8x cuadrado. ¿Y si ahora pongo menos 2x por 3 menos 4x cuadrado? ¿Cuánto es? ¿Y ahora qué? No, menos, venga. ¿Menos qué? 2x por menos 4x cuadrado. ¿Y cuánto es? Es menos por menos más, 2 por 4, 8. Y x por x cuadrado, se suman los exponentes. Aquí hay un 1, aunque no se vea. 1 más 2, 3. ¿Vale? Ya podéis hacer ese ejercicio. ¿Es más? 3x cuad Galileo.